Bienvenidos a El Cazador, el barrio más hermoso, tranquilo y seguro de la provincia de Buenos Aires. Desarrollado en un entorno natural, rodeado de la más intensa vegetación, El Cazador es un oasis de paz y belleza durante todo el año. Hoy te presentamos una excelente oportunidad para hacer un buen negocio, comprando esta casa de 150 metros cuadrados distribuidos en 5 ambientes. Con una sólida construcción que le faltó terminar. Pero no solo eso, además, está preparada para seguir ampliando la planta alta. Sobre un terreno de 1045 metros cuadrados, con una construcción distribuida en 5 ambientes. En planta baja, tenemos un living comedor, una cocina con comedor diario, dos habitaciones y dos baños. Planta alta, hay un enorme ambiente apto para subdividir en dos o más ambientes y una terraza preparada para seguir edificando. También hay un cuarto preparado para un tercer baño. Situada en una excelente zona dentro de El Cazador, esta propiedad ofrece un cambio de estilo de vida rodeado de naturaleza. Ahora con un excelente acceso desde Avenida de los Lagos, a solo 10 minutos de la autopista Panamericana. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte al número de celular que figura en la publicación. Será un placer atenderte y ayudarte a encontrar tu hogar ideal. ¡Gracias! 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 Gracias.